Así que ahora vamos a recibir después de ese bombero que en lugar de apagar las vino a encender más Ahora vamos a recibir a alguien que si la va a dejar más ardiente Así que chicas tranquílese, tranquílese especialmente a usted porque la veo muy emocionada Abuelita, por favor, que no le vaya a dar un ataque al corazón Mamacita, tranquila, cuidado Ya, usted tranquila, tranquila, no se emocione Niña, niña, a usted no le gustan esas cosas Tranquilas, tranquilas, tranquilas Que ahora vamos a recibir a nada más y nada menos que lo que tanto le gusta a la chica A mí, a mí A mí Vamos a recibir al stripper Ok Ok, el stripper 27 años de edad 15 años en la vida nocturna Experiencia en poca ropa Dice que sin importar la edad Su público Y el sexo 40 infarto provocados En personas de la tercera edad También dice que vende fotos por 100 dólares, no importa quien sea Él es Él es, él es stripper Y su nombre, su nombre es Choco Lenseñor Choco Lenseñor Un activate Choco Lenseñor Un activate Ignorant En gas Un dapat Agro El alternative Un estable Incë É Ribe Me Ok, el stripper, chica, calmada, hoy si la veo super encendida, la veo super encendida, tranquila chica, tranquila, todos los hombres quieren, no, ese me gustó más y el policía, a mi me gusta que me baile y que me, ah, y cree que ella si puede llenar el espacio de la recia, pues falta ver, hay que verlo sentado, tranquila, negrita, no se me vaya a morir de emoción, a todos los quiero para mi solita, a todos, a todos los quiero, ok, vamos a ver, todavía nos quedan seis hombronazos más por conocer, así que tranquila chicas, porque ahora vamos a recibir a, el salvavidas, para todas aquellas chicas que están a punto de, ahogarse en las aguas del amor, llegó el salvavidas, 19 años de edad, 15 años desafiando las olas en los siete mar, 35 vidas rescatadas y 100 rescates fallidos, las olas no son nada para él, porque solo nada en la piscina del amor como usted, él es, papi el caballito de mar, experto en experto en cipior, respiración boca a boca, pide, él rescata a su víctima, así, papi la salvó, y como recompensa, se gana su primer peso de la tarde, papi el caballito de mar, abuelita, abuelita cálmese, abuelita, abuelita cálmese, mamacita tranquila, huy 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 hu huy huy hu huy, yo creo que a éste bomboncito le gustaría llevarse a éste salvavidas, a su casa, Para que le pase dando respiración boca a boca todos los días Ok, el salvavidas, el caballito de manos Parece que el salvavidas es bueno para rescatar a las víctimas Pero no para subir al tubo Pero miren como mueve esa panza Uy, 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 A todas esas chicas que se están ahogando en lo más profundo del mar. Ok, vamos a conocer a los últimos cuatro chicos que vienen por su pareja esta noche. Vamos a recibir nada más y nada menos que al que está dispuesto a curar su corazón. Chica, con este doctorcito que vamos a presentar, ese corazón lastimado que le dejó su ex a usted y a usted. Le aseguro que es el hombre que ustedes han estado esperando. Ese hombre que les puede curar hasta el alma. Así que recibimos desde el Hospital Internacional de El Salvador al doctorcito. Estuvo en la primera línea de combate en el 2020 contra el COVID-19. Por eso quedó así, porque fue uno de los más afectados y de ahí ya no se pudo recuperar. Tiene 28 años de edad, 1.65 metros de estatura. Desde Cuba, ha curado y salvado vidas como las de El Hijo del Pastor. Desde Cuba, ha realizado 135 cirugías. Todas y cada una de ellas fallidas. Con un éxito de extracción de muelas, él es el Dr. Tito Matasanos. Él viene dispuesto a conquistar a todas estas chicas. Uy, es un hombre muy detallista. Este doctor, en lugar de curarlas, yo creo que las va a dejar más lastimadas. Uy, ahí parece que encontró su pareja. Ya veremos si la suerte los acompaña. Y dice que trae para todas, hasta para la abuela, la mamacita y el bomboncito. Uy, a, 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 u, a, i. Y eso no es todo, miren lo que saben hacer. Miren, 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 miren. Ah, 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 ah. Dice quien le dicen, la lombriz del desierto. Ah, 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 ah. Y ahora se prepara para su acto mortal, uy, dime nada más, uy, 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 que es capaz de realizar este doctor, 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 doctorcito, doctorcito, ay no doctor, ¿qué vino a hacer? Uy, 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 ay, 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 oh, 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 Doctorcito ha dejado a muchas chicas con dolor de corazón Ok, vamos a recibir a los últimos tres Tres hombres que vienen por su chica Vamos a recibir nada más y nada más, nada más y nada menos que Al militar, el cabo Él es el teniente Coco Cerdona, 23 años de edad Teniente de profesión, 100 tanques volcados Toda una vida buscando a su invisible Se come toda la del batallón Si, hablamos de la comida, no piensen mal Desde el medio oriente, después de la guerra en Afganistán Tenemos a nada más y nada menos que Al teniente Coco Cerdona